La niña Rory tiene su sol La niña Rory tiene su sol Es la que me peina, es la que me engaña Es la que me soa la taqueta Es la que me baña, es la que me quiere Es la mejor madre, la que me pelea, la que me regaña La niña Rory tiene su sol La niña Rory, la niña Rory La niña Rory, la niña Rory Es la cumbre La niña Rory tiene su sol La niña Rory tiene su sol La niña Rory, la niña Rory, la niña Rory La niña Rory La niña Rory, la niña Rory Rory, la niña Rory, la niña Rory Ae, ae, ae Ae, ae Llora corazón llora Llora corazón llora Llora corazón llora que tu lagunero no vuelve más Llora corazón llora que tu lagunero no vuelve más Ya se va tu lagunero negra, se va para no volver Ya se va tu lagunero negra, se va para no volver Aquel que te quiso tanto y tú no supiste querer Aquel que te quiso tanto y tú no supiste querer Ae, 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 ae Llora corazón llora, llora corazón llora Llora corazón llora que tu lagunero no vuelve más Llora corazón llora que tu lagunero no vuelve más Llora corazón llora, llora corazón llora Llora corocón, llora que tu lagunero no vuelve más Llora corocón, llora que tu lagunero no vuelve más Que viene a matar te olvida, así lo dice el refrán Que viene a matar te olvida, así lo dice el refrán Si te duele mi partida, llora corazón llorán Si te duele mi partida, llora corazón llorán Llora corazón llorán, llora corazón llorán Llora corazón llorán, que tu lagunero no vuelve más Llora corazón llorán, que tu lagunero no vuelve más ¿Qué tal las canciones, los temas en vivo? Por allá el estilo de cumbia, que usted pues siga velando familia bonita Por acá de San Sebastián, seguimos La racita pues que quiere poner más canciones De esas, de esas por allá al estilo de Polquita Y le vamos a enviar Felicitando pues por allá a la señorita quinceñera Síguesela pasando de lo mejor en esta por ahí su gran noche, primo Se viene más zapateado sobre ahí para los chiquitines Claro que sí, por aquí emprendito, primo Ahí nos vamos, más canciones al estilo de Polquita Y para que siga bailando, seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!